qué tal vídeo videntes bueno este vídeo es a pedido de un suscriptor hernán que me pidió que si podía darle detalles del motor neumático de la construcción así que bueno vamos con ello como estarán viendo lo principal es una jeringa de 5 centímetros si ahora la vamos a desmontar y esto está puesto sobre un alambre en él en un agujerito de una madera está pegado con poxipol vamos a ir con resina epóxica y además le puse un este precinto como para asegurarlo también le puse un pequeño resort hito y una aranderita plástica para que gire mejor con una gotita de aceite en cuanto al émbolo de la jeringa le saqué la goma porque estas jeringas vienen con goma y tienen mucho roce así que la dejé tal cual estaba pero digamos que sin la goma y acá en el émbolo también le pegué un alambre en el cual le hice un rulito si vemos el detalle más o menos sobresale un centímetro y como no lo pude hacer más pequeño y lo embuje es decir le puse un pequeño remache al que le saque el clavo y luce como buje se puede llegar a ver con una sola mano es difícil pero bueno este es el remache si el remache va aquí como buje si también está pegado con resina epóxica en poxipol bueno la otra parte es un cd común y corriente a la cual le pegué un engranaje sencillamente porque necesitaba algo que digamos que fuera que tuviera un eje centrado también pegado con poxipoles y con resina epoxi para este ejecito de alambre que clave está clavado no está pegado puede ser de cualquier diámetro no es crítico eso según lo que consigan y bueno y después ahí tiene otro eje que es el mismo alambre sencillamente está clavado en el cd perforé con una mecha un poquito más pequeña y lo puse a presión eso es todo y después bueno se pone ahí gira libre y bueno el tema de la jeringa ya expliqué qué en el agujero va montada sencillamente a presión y aquí aquí lo que hay que hacer es este en este en este eje enganchar el yo aquí le había puesto un pequeño resorte como para que mantenga la distancia no es imprescindible pero bueno son detalles que que cada uno lo hace a digamos según su enganche muy difícil con una sola mano lo puse en el agujero para que permita este movimiento el buje de para que no 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 baile demasiado le puse ese bujecito de de un un remache lo que falta aquí que no lo pude poner con una sola mano es el resortito con la arandelita que la mantenía como para que no se baje no haga este movimiento no es imprescindible pero bueno cada uno lo puede hacer este funciona igual así que básicamente es eso la base es una madera y no mucho más es que más necesitan una jeringa de cinco centímetros no les recomiendo que sea más grande porque necesitan más presión de aire por ejemplo soplando no lo van a poder lograr hacer nunca necesitan un compresor o aire comprimido en una lata un cd un poquito de alambre algo para hacer un eje que te digo yo un engranajito de un engranaje de un motorcito eléctrico pero pueden usar otra cosa y un poco de pegamento así que es cuestión de paciencia y armando no es nada nada difícil cualquiera lo puede hacer así que bueno estos son los detalles constructivos las distancias las tienes que ir buscando más o menos te dije aquí es un centímetro la jeringa de cinco centímetros va a tener siempre el mismo tamaño el cd también es estándar del tamaño así que bueno el alambre que se usé de 03 pero puedes usar cualquier calibre mientras los ejes no bailen mucho ya que eso va en los materiales que vos tengas así que bueno espero haberte respondido y bueno cualquier duda me volvés a preguntar saludos